hola hola si no me conoces soy cecilia y este es mi canal de hermosa lo natural aquí yo te enseño muchas recetas con ingredientes completamente naturales que te va a fascinar que están al alcance de tu bolsillo y muchas de las veces los tenemos en nuestra refrigeradora no olvides suscribirte activar la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube te avise que estoy subiendo una nueva receta que de seguro te va a fascinar el día de hoy les tengo una maravillosa receta con un desodorante completamente natural a cuánto les gustan los desodorantes cuántos compramos los desodorantes sabías que los desodorantes que nos venden en los shop son los desodorantes de la industria tienen mucho aluminio y parabenos sabías que el aluminio es uno de los activadores de las células cancerosas si así como les escuchas lamentablemente todos todos esos desodorantes que están afuera en la tienda todos están llenos de aluminio y debemos cuidar nuestro cuerpo con esto no quiero decir que ya tengo cáncer no 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 te preocupes pero si debemos prevenirlos debemos prevenir como haciendo un desodorante completamente natural este desodorante al ser completamente natural todos sus ingredientes son muy suaves muy delicados van a cuidar tu piel inclusive si tu axila está negra te va a ayudar a blanquearla poco a poco sí y los ingredientes son totalmente efectivos vas a notar enseguida que no sudas que no transpiras y que no hay olor es increíble a mí me encanta este desodorante yo lo vengo utilizando ya por más o menos de un lazo de un año y es increíble me encanta me fascina así que quédate conmigo que ahora mismo vamos con los ingredientes bueno para nuestro desodorante natural vamos a necesitar aceite de coco vamos a necesitar maicena vitamina e unos aceites esenciales de preferencia si los tienes bien si no los tienes también puedes pasar es para darle más potencia vamos a necesitar bicarbonato bicarbonato de sodio y que lo puedes conseguir en cualquier lado en cualquier tienda ahora el aceite de coco por lo general siempre se pone sólido si lo que yo hice es aquí y derretí algunas cucharitas aquí vale está aquí el coco derretido vamos ahora vamos a colocar tres cucharitas cucharitas de bicarbonato al ras si tres cucharaditas de bicarbonato como pueden ver bicarbonato ahora vamos con la maicena y con la maicena que es como un fragua igual la misma rata la misma las mismas cucharas tres cucharitas es muy importante que mantengas la medida si dos y tres cucharitas y tres cucharitas y tres cucharitas tres cucharitas si ahora vamos a mezclar esto muy bien si lo vas a mezclar muy bien muy muy bien ay ya hice un mes aquí pero bueno vamos a mezclar esto muy bien para que se mezcle el bicarbonato con la maicena y antes que me olvide siempre debes de tener tu cosito que es para poder poner el desodorante si yo tengo aquí dos si no tienes de estos los puedes este reciclar de alguno que no te sirva lo lavas bien y lo desinfectas y lo puedes volver a usar en este caso yo tengo estos aquí y o si no si no tienes de esos pues lo puedes poner en algo así donde con que tenga una tapita para que se pueda conservar bien así listo ahora cogemos el aceite de coco si y vamos a colocar las cucharitas hasta lograr que tener una una pastita homogénea si no les puedo decir cuántas cucharas de aceite de coco porque eso lo vamos a ir midiendo si conforme vamos poniendo y yo he puesto cuatro cucharas si como podrán ver se hace una pastita muy homogénea tienes que revolver muy bien hasta que todos esos huevos desaparezcan si y nos queda una pastita así miren si si ven meses muy bien meses muy bien si si y entonces vamos a colocar a nuestro eh eh nuestro desodorante cinco gotitas de vitamina E vamos a colocar vamos a colocar unas cinco gotitas de árbol de té que va a ayudar muchísimo a aclarar las axilas del árbol de té y también va a tener una fragancia muy deliciosa vamos a colocar igual cinco gotitas de lavanda también es muy beneficiosa para la piel como todos sabemos amo la lavanda igual forma y lo que hacemos es ajá mezclamos todo muy bien si como podrán ver no hay ningún grumo yo no sé si ustedes pueden ver allí no hay ningún grumo y antes que esto se solidifique lo vamos vamos a tener preparados nuestros eh cositos aquí que nuestros desodorantes vacíos si y los vamos a colocar aquí directamente hasta que se llenen si uno dos voy a ver si tengo otro a ver ajá si tengo otro esto es increíble te va a fascinar y y y y es muy muy efectivo muy efectivo créame muy efectivo ok salieron cuatro ok los vas a dejar toda la noche que se sequen ok y listo tenemos nuestro desodorante completamente natural yo apenas este se solidifique regreso contigo y te y muestro como quedo nuestro desodorante espero que te haya gustado este esta receta de nuestro desodorante te invito a que lo hagas que es muy bueno es muy económico y bien efectivo gracias por estar conmigo aquí aquí les tengo el resultado de nuestros desodorantes como puedan ver me salieron cuatro miren como salió pueden ver aquí uno puede colocarse así debajo de tu axilita muy suavemente y listo nuestro desodorante en barra miren natural orgánico aquí 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 aquí